En horas de la mañana de este martes, 19 de julio, en el sector del Cristo Petrolero, unidades del GOES realizaron la captura de una persona conocida como Alias Rata. El hombre fue sorprendido con gran cantidad de cable eléctrico, el cual había sido hurtado minutos antes. Inmediatamente el personal de la policía realizó la captura por delito de hurto. Cabe resaltar que el capturado tiene anotaciones judiciales por los delitos de hurto, lesiones personales y porte y tráfico de estupefacientes.